Al superar Corea del Sur los 12 millones de contagios acumulados, cada vez más personas reportan efectos secundarios del COVID-19. Como síntomas más frecuentes, figuran tos, fatiga y dificultad para respirar, y algunos aparecen 20 días o hasta dos meses después de dar negativo en la última prueba, antes de completar el aislamiento. Así, algunos hospitales han activado un programa especial sobre efectos post-COVID-19. Según los médicos, otros de los efectos a largo plazo son dolor en el pecho, mareos y problemas de memoria o de concentración. Las autoridades sanitarias están evaluando la situación y posiblemente anunciarán los resultados durante esta semana. El miércoles 30, Corea del Sur reportó 424.641 nuevos casos de COVID-19, unos 60.000 menos que hace una semana, dato que refleja cierta desaceleración en el ritmo de contagios. Mientras algunos consideran que el país empieza a salir de la peor ola, donde impera la variante Omicron, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las precauciones ante el aumento de muertes y de enfermos graves. Actualmente hay más de 1.000 pacientes graves a nivel nacional, 86 más que el día anterior, mientras que la tasa de ocupación en cuidados intensivos ronda el 66%. El gobierno valora en este contexto si relajar las pautas de prevención para las próximas semanas. Gracias por ver el video.